Bueno, pues empezamos ya, si os parece. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues eso, gracias os decía por estar aquí, porque con este frío tampoco apetece ni salir de casa. Bueno, pues gracias también a todas las personas que entrevisté de Lodosa, a Ana, de la Casa de Cultura, que nos ha facilitado el sitio. Y bueno, pues me presento un poco, soy Ana Cárcar, algunos ya me conocéis, estuve unos años aquí en el Instituto. Y bueno, entonces mi afición era la música, que lo sigue siendo. Me dediqué además a eso, a estudiar en el conservatorio, hice magisterio. Entonces durante unos años trabajé de maestra y en escuelas de música, pero yo es que desde adolescente ya vi, 14 o 15 años tendría, cuando vi un documental de un antropólogo tomando notas en una comunidad indígena. Y dije yo, eso quiero hacer yo de mayor. Y al final, pues seguí ahí con 30 años o así, seguía con el ronrón de la antropología y ya pues decidí estudiarlo. Decidí estudiar la antropología, me supo a poco y ya pues hice el doctorado. Entonces durante unos años me he dedicado más a, bueno, he estado alternando entre la antropología y la escuela. Y bueno, pues sí que he publicado artículos en revistas científicas, en congresos. Pero bueno, siempre también tenía esa inquietud de qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó después del 36? Porque todo el trabajo que se hace sobre el 36, pues está muy bien hecho. Pero decía, ¿y luego qué? Y esas mujeres viudas y esos hijos huérfanos, pues cómo salieron adelante en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando, de esa manera, decido abordar este tema. Y lo que quiero poneros es el libro trailer, ¿no? Que es, para que os hagáis una idea, ¿no? Que es el resumen de qué va el libro. Y lo que quiero poneros es el libro. Más de 20 años viviendo fuera de aquí, cerca de Pamplona, en Echaurí. Y hace tres años volví. Volví, decidí volver a Andosilla y retomar la antropología que le había dejado un poco de lado. Entonces me planteo qué hacer y lo que os comentaba, pues que tenía yo esa idea en la cabeza, ¿no? Que le había dado siempre vueltas. Y decido, pues, hacer un trabajo de investigación sobre ese tema, ¿no? Entonces me lo planteo, pues así, como un trabajo de investigación. Y el primer paso es hacerte todas las preguntas posibles. El porqué ya lo tenía, porque no estaba investigado. Sobre el porqué y el tema, yo no quería vidas extraordinarias. Al final, en la antropología estudiamos las vidas corrientes, de la gente corriente, de lo que hace normalmente. Entonces, más que antropología, el libro es etnográfico, es una novela etnográfica. Porque describo la forma de vida del momento y, bueno, eso es un poco lo que quería, ¿no? Y las vidas normales. El dónde, pues, ya estoy en Andosilla, digo, pues Andosilla y los pueblos de alrededor, ¿no? En principio pensaba haber ampliado más, haber contado más historias de más pueblos. Pero, bueno, quería dedicarme un año a ello y dije, bueno, tengo suficiente material, tengo la novela hecha. Y dije, bueno, pues para la siguiente novela meteremos otros pueblos. Esto me ha gustado escribir y espero poder seguir haciéndolo. Luego está el para quién. Y cuando llegué al para quién, dije, a ver, si hago un trabajo de investigación, normalmente se queda en la academia. Algunos trascienden más, pero la mayoría no salen de ahí. Y dije, bueno, pues yo no quiero que se quede en la academia, quiero que llegue a más gente, que más gente sepa realmente qué es lo que sucedió después. Pues, porque en una guerra, ya hablaremos de que aquí no hubo guerra, pero sabemos que en una guerra, vale, pierden todo, se acaba la guerra, pero después de que se acaba la guerra queda lo peor. Bueno, no sé si es lo peor o no, pero queda otra etapa durísima. Y de eso es de lo que no se había hablado. Y es lo que yo quería que supiera todo el mundo, ¿no? Luego estaba el cómo contarlo. Y ahí, bueno, pues cuando la tesis doctoral la hice, hice parte, el trabajo de campo lo hice en México. Y de ahí hay un autor que me gustó muchísimo, cómo relataba, o sea, cómo contaba las cosas con un realismo mágico. Entonces, en el realismo mágico, pues hablan los muertos, los objetos, los tiempos no son tampoco lineales, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Pero sobre todo quería incluir el sistema de creencias, ¿no? Sistema de creencias que tenemos en torno a la muerte, que en cada sitio es diferente. Y eso quería que apareciera también en la novela, porque creo que es muy importante, sobre todo el hecho de no tener a nuestros familiares muertos cerca de nosotros. Que, bueno, pues ahí cada uno tiene sus creencias diferentes, pero es algo importante, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo por lo del sistema de creencias, decido que el realismo mágico puede ser la mejor opción. Bueno, pues el siguiente paso ya era el contexto geopolítico. El contexto geográfico, pues más o menos me lo sabía. Me lo sabía, quiero decir, que al final yo, aparte de ser de Andosilla, en los dos a los pueblos de alrededor, pues de jóvenes nos hemos recorrido todo. He tenido que volver a recorrerme los sitios, los caminos, los paisajes, volver a ver otra vez todo, ¿no? Y además ya lo ves con otros ojos, porque ya tienes otro objetivo, ¿no? Tienes en realidad un objetivo que antes no tenías. Y el contexto político. Entonces, ahí en el contexto político, bueno, pues tenemos que las elecciones de 1936 gana el Frente Popular en toda esta zona. En Andosilla no gana, pero por poco. En Saltaguda, por ejemplo, Orrasa. Y nos presentamos en el 19 de julio con el bando de Mola, que ya, bueno, muchos ya sabréis, pues que para salvar España toma el mando de Burgos, Santander, Ripuzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Logroño y Palencia. Bueno, La Rioja. Y en el bando dice que hay que entregar las armas en dos horas. La gente está obligada al abastecimiento de víveres y a la prestación de servicios políticos. Y quien no cumpla estas órdenes tendrá la pena de muerte antes de tres horas. Cosa que cumplieron muy bien en todos estos pueblos, ¿no? Lodosa es el único pueblo que pone resistencia y algunos ya imaginaban que iban a pagar las consecuencias después, ¿no? Ya sabéis que hay gente que no entrega la escopeta porque al final lo de la entrega de armas, ¿qué armas? Pues escopetas de caza, ¿no? Y claro, ¿y yo por qué voy a entregar la escopeta? Es que también era absurdo. Una escopeta que tienes para cazar, dices, ¿yo por qué, no? Y bueno, pues hay cosas que no me voy a extender porque ya seguramente habrá gente que sepa más que yo del tema. Como que el Aramendía, el abuelo, lo mandan para aquí y es el encargado de las matanzas. Y bueno, pues todos sabéis lo del circo de Lodosa, supongo. Estuve yo también cuando dio una de las charlas que dio María José Sagasti y estuve yo aquí también. Y bueno, ya sabéis también, pues eso, que aquí mataron a toda la corporación municipal. Cuando empiezo las entrevistas, me dejan, luego os detallaré más ese aspecto, pero en una casa estaba entrevistando a una abuela y estaba la nieta y me dice ¡Oye, pues tengo las memorias de mi tío Nicolás! Bueno, pues me las dejó, fotocopié y me encuentro con 100 páginas en las que detalla todo paso por paso lo que pasó desde antes del 18 de julio. Entonces, lo que cuenta es que los de Andosilla, bueno, se van juntando los de Andosilla, Lodosa y Sartaguda, se encuentran todos en Sartaguda, en el Ebro. Van todos a parar allí. O sea, todo es el mismo día y más o menos a las mismas horas, pues todo se estaba repitiendo en todos los pueblos y estos, los que se van, se encuentran allí. De momento, cuando se ven, pues se asustan, se esconden, ya gritan, ya se empiezan a reconocer, empiezan a reconocer a alguno y ya empiezan a hablar y empiezan a contarse todo lo que les ha pasado, ¿no? Que las balas les elvaban por la cabeza y que, bueno, que afortunadamente, en ese momento, pues a ninguno le habían dado, ¿no? En Andosilla, en ese contexto tenemos que hay un hombre que va al cuartel de la Guardia Civil con una lista y el Guardia Civil le dice ¿pero usted qué quiere, quedarse solo o qué? ¿Quiere quedarse solo en el pueblo? O sea, no le llegaron a hacer ni caso, ¿no? Pero hasta qué extremo, ¿no? Se veían impunes para ir con una lista al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta diapositiva, no es exactamente el sitio, pero bueno, es en la Peña de Sarta Aguda, donde el Ebro, donde por esa zona probablemente se juntaron de los tres pueblos. Este señor de Andosilla, además, detalla todo el recorrido que hicieron, quiénes siguieron adelante, quiénes se dieron la vuelta, bueno, cuenta muy bien todo. En Andosilla, el casino, en los años 20, empezaron a construir el casino. Pues desmontaron toda la peña y, bueno, pues todas estas diapositivas para que veáis un poco todo el trabajo que hicieron. Y aquí, claro, el casino de los ricos, porque lo llamaban así, el casino de los ricos, y este era el casino de los pobres. Entonces, claro, el casino de los pobres era mucho mejor que el de los ricos. Era mucho más moderno, más nuevo, y, claro, eso les dolió muchísimo. Así que aprovecharon la circunstancia para quitarles el casino y utilizarlo de cárcel. O sea, los propios que habían construido el casino acabó siendo su cárcel y algunos de allí, pues, fueron a la saca. O a la cárcel. Y, bueno, pues, luego el casino, esta foto ya es de los años 50, la falange se quedó con él hasta que lo abandona. Entonces, bueno, la situación final, ¿no?, la situación final, ¿no?, la situación final, que sabemos, es que en Lodosa, de 3.000 habitantes, hay 133 asesinatos, más unos 40-50 del circo, en Sartaguda, 86 asesinatos, en Mendavia, 99, en Carcar, 63, y en Andosilla, 39. De nueve, luego veréis, porque, os contaré por qué no hay más muertos, o sea, por qué no hay más muertos, por qué unos cuantos que se libraron. Bueno, pues, cuando estoy haciendo el trabajo de investigación, me doy cuenta, yo, por cierto, no tengo ningún familiar asesinado, entonces, a mí esto también me tocaba un poco más de lejos, cosa que a la hora de hacer una investigación también es mejor, puedes verlo con más distancia, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que eran familias enteras, o familias enteras, o que estaban prácticamente todos emparentados, y por eso me pongo a hacer el árbol genealógico de todos los asesinados de Andosilla. No lo he terminado porque me lo complicaron más, me propusieron que añadiera la edad que tenía el hombre cuando lo asesinan, y los hijos que tenían, y las edades que tenían los hijos. ¿Vale? Y os voy a explicar un poquito el diagrama este, o sea, arriba serían los padres, las líneas que bajan, la primera, pues es Esteban, ese es un hijo que estaba casado con María, y cuando matan a Esteban tiene 39 años, y hijos anuncia con 10 años, María Josefa con 8 años, Jesús con 6 años, Rosario con 4, y Honorio con 2. Entonces, aparte, claro, no es que María se quede viuda, es que además también matan a su hermano Gregorio, a su hermano Francisco, y a su hermano el último, que no veo el nombre. Entonces, bueno, claro, y con todos esos niños. Entonces, la situación, pues, complicada, ¿no?, para darles de comer, en un sitio, en un mundo rural, donde de lo que se vive es del campo. Los dos diagramas están emparentados, tengo que meter uno dentro de otro, pero además tampoco hay espacio ahora como para verlo. El segundo diagrama es este, ¿vale?, es el mismo. Este diagrama es de la primera familia, de la primera señora que entrevisto, y como os comentaba, he cambiado los nombres, que ahora me pena un poco porque la familia está tan contenta que digo, que yo creo que les hubiera gustado que habría dejado los nombres reales. Nicanor, que pone ahí, es Nicolás Sadava Méndez, que es el señor que escribió sus memorias. La persona, la única persona que veis ahí en un círculo que no tiene cruz, las cruces son que están muertos. La única que no tiene cruz es María Luz, que es la señora a la que entrevisto, que tiene 92 años, y bueno, pues ya ves, los que tienen, como antes, los que tienen la cruz, o sea, la cruz no, los cuadraditos, esos son los asesinados. Entonces, aquí nos encontramos la misma situación, pues casi todos los hombres de la familia asesinados. Saturnina, y, bueno, y otra señora que no he puesto el nombre, en esta no están puestos, están puestos solo los nombres de los personajes que aparecen en la novela. Pero hay dos señoras que aparecen con un circulito y a esas dos señoras les amenazaban con detenerlas y llevarlas al cuartel. Entonces, claro, fueron varias veces a su casa diciéndoles, prepararos, prepararos, que dentro de un rato vamos a venir a por vosotras. Entonces, claro, imaginaros la situación, con quién iban a dejar a los hijos. Tantos hijos y tan pequeños con quién los dejaban, ¿no? Bueno, entonces, no les llegaron a detener. Entre las entrevistas que hago, ah, bueno, Mariluz, trabajó, esta señora con 16 años, fue a trabajar a un psiquiátrico a Vizcaya. Y, bueno, pues desde entonces tiene problemas, un trauma se le quedó para siempre. Estaba en un psiquiátrico y le mandaron sujetar, como ya decía, a las locas cuando les daban electroshock, que en aquellos años era sin anestesia, claro. Entonces, pues, bueno, fue tremendo, ¿no?, oírle contar estas historias. Y, bueno, en el diario de Nicolás, o sea, Nicolás es el hermano mayor de Mariluz. En el diario de Nicolás aparece también detallado, él tuvo que ir al tercio de Sanjurjo y aparece todo detallado. O sea, el mismo día que matan a su padre, que él no sabía que lo habían matado, lo sospechaba, pero no lo sabía. A él le dicen que tiene que ir voluntario a Zaragoza y viene a Lodosa, vienen, les traen a todos a Lodosa a coger el tren y además es que va detallando cuentas hasta diálogos y cuenta como en el tren pues les dieron un bocadillo, en algún pueblo alguien subió un botijo, pues que iban todos ahí apiñados en el tren, no tenía ni sitio y que, bueno, pues eso, y ni agua siquiera, ¿no?, en malas condiciones. Él habla de, el tercio de Sanjurjo también lo cuenta todo lo que pasó, que yo cuando, los libros que he estado leyendo, bueno, la primera parte que no os he dicho, bueno, pues es trabajo de documentación. Lo primero que hice era la biblioteca de Andosilla y a la biblioteca de Lodosa a leer todo lo que habría sobre, escrito sobre los pueblos y, y también, pues libros sobre lo que pasó en el tercio de Sanjurjo y entonces dice lo mismo, pues que nunca sabremos lo que pasó y claro, cuando leo el diario de Nicolás digo, pues si lo dice aquí, o sea, estamos pendientes de, de a ver que, como, que hacemos, como lo publicamos y tal. Entonces, él lo que cuenta es que hay dos infiltrados en el grupo de ellos, bueno, de todos en general, meten a dos infiltrados que les animan a pasarse de bando. O sea, dicen, pues la primera vez cuando entremos en batalla nos vamos a cambiar de bando pero no digáis nada y con mucha insistencia, ¿no? Y, y ya pues hacen el plan de cambiarse de bando pero ni siquiera llegan a entrar en batalla. Les llevan al frente pero no, están un rato allá, unas horas y después ya vuelven a meter en los camiones y los llevan a la academia y ahí ya los van matando. Se piensa que unos 300. Nicolás y un primo suyo que también está allí hablan de 400. O sea, que nunca sabremos cuántos eran realmente pero bueno, pues las cifras parece que son todavía más altas de lo que pensamos. también quise entrevistar a una mujer que tuviera que ver con con la falange o por lo menos sus padres y bueno, pues entrevisté a una señora también de 90 años y bueno, pues ella me cuenta cómo era su vida el día a día, las misas, los rosarios y bueno, pues que ella es muy católica y muy buena persona por cierto y bueno, pues me cuenta cómo era su vida y también me cuenta que le mandaron a un preventorio porque tenía problemas de salud, desde pequeña tenía problemas respiratorios y una abuela suya había tenido tuberculosis entonces yo nunca había oído hablar de los preventorios y bueno, pues por lo que ella me cuenta eran sitios en los que les llevaban para, tenía que haber, la condición era que habría habido una persona en la familia que habría muerto de tuberculosis, era para prevenir la tuberculosis, claro, entonces, le llevan a un sitio de estos, podía estar un curso escolar hasta los 13 años y bueno, llega allí y lo que le sorprende es que en su casa no había agua corriente y allí las pocilgas pues estaban azulejadas y tenían mangueras para limpiar a los cutos y oye, todo, o sea, espectacular, ¿no? Un nivel y nada, cuando yo llego a casa digo, bueno, si no había ido nunca a hablar voy a buscar el preventorio en internet y entonces me encuentro que había otro tipo de preventorios que eran para eliminar el gen rojo, así lo comentan, entonces eran chavalitas, pues eso, hasta los 13 años que les hacían toda clase de torturas, pero barbaridades, la verdad es que por un lado lo he pasado bien escribiendo porque cuando te vienen buenas ideas te vienes arriba pero claro, por otro lado han sido momentos muy duros, ¿no? de leer testimonios de gente que, bueno, pues como poco y no es de las peores, descalzas con nieve y el camisoncillo y en la calle, las tenían allí toda la noche en la calle descalzas encima de la nieve, eso, entre otras cosas, ya os digo que había cosas bastante peores. En la parte de los dos entrevistas, pues bueno, entrevisto a Amelia y a Benito, a Ana María, bueno, el primer día estoy con Mariví, con Pastor, me encuentro con Pastor un día, Pastor y yo nos conocíamos del instituto, entonces me presenta a Mariví y ya, bueno, pues luego ya hablo con Mariví, me da algún teléfono y bueno, estuve también en las cuevas de... vine el día de las... el día que se celebra a las 12 en las cuevas de antaño, ¿no? Pues estuve por aquí estuve muy a gusto, conocí a Ana María, ya quedé con ella para otro día y bueno, pues fui haciendo entrevistas. También, mucha información he sacado de los documentales de Amapolas en la memoria, de ahí también ha habido gente que he dicho, pues a ver, quiero... mi idea era... porque ya además me paso ya la parte de la novela, contaros un poco la novela, entonces mi idea no era hablar... yo no quería hablar del 36, eso es para empezar, yo quería hablar de lo que pasó después, pero claro, cuando entrevistas a alguien que su vida sabe que perfectamente que se la arruinaron, lo que quieres contarte pues lo que pasó en el 36, entonces, y luego además si no cuentas lo que pasó en el 36 tampoco puedes explicar por qué tuvieron que vivir así después, ¿no? Entonces, pues eso, en Lodosa, o sea, mi idea era contar y hablar, por ejemplo, de cuatro familias, cuatro historias de vida familiares, pero es que en Lodosa fueron tantos las cosas que pasaron que al final sí que decidí meter historias breves en el primer capítulo de la parte de Lodosa, historias breves de todo lo que fue pasando en el 36, bueno, y alternando con lo del circo. Luego, bueno, pues lo que he hecho ha sido saltar unos años, la novela, lo que os digo, está dividida en cuatro partes que tienen tres capítulos cada una. Entonces, el primer capítulo y a veces el segundo también es del 36, 37 y luego ya es cuando doy el salto para contar las vidas de esas personas como fueron después de aquello, ¿no? y bueno, la primera parte ya más o menos os la he explicado porque es lo que pasa, está sacada del diario de Nicolás, que es cuando se juntan de todos los pueblos en en Saltaguda, en el Ebro, lo del tercio de Sanjurjo y luego doy el salto para contar que esa chiquilla que tenía cuatro años cuando matan a su padre con 16, tiene la oportunidad de marcharse y se va, luego vuelve, pero de momento, pues, opción que había de trabajo, por ello había que ir. La segunda parte surge de una historia que me contaba mi abuela hace años sobre mi abuelo. Claro, mi abuela me la contaba, mi abuelo se murió en el 95, entonces, después de que se había muerto ya mi abuelo es cuando mi abuela me lo contaba y me decía no se lo cuentes a nadie, pero esto, no se lo cuentes a nadie. Bueno, pues mi abuelo era herrero, de hecho, en la novela le pongo de nombre el herrero y también trabajaba de conserje, estuve una temporada trabajando de conserje en la escuela. Yo creo que lo que hacía era limpiar a última hora. Entonces, los matones se estaban reuniendo entonces en la escuela y mi abuelo oye, escucha detrás de la puerta la lista que están haciendo para ir a por ellos al día siguiente. Entonces, esa noche mi abuelo va casa por casa y les avisa. Les avisa a todos, se escapan y por eso decía antes que probablemente en Andosilla se libraron unos cuantos por eso y se escaparon. Claro, al día siguiente los matones en la reunión tienen una bronca terrible a ver quién ha sido el chivato. Entonces, no saben quién ha sido y ya como no se fían le piden a mi abuelo que les deje reunirse en el taller y bueno, mi abuelo que tenía otro secreto mucho más gordo pues les dice que sí y les deja reunirse en el taller porque los tiene cerca y bueno, pues de paso van a confiar en él y así puede seguir con sus actividades que no os cuento porque entonces revelo el contenido y no tiene gracia. Lo siguiente, ahí cuando pego el salto y este capítulo sí que es totalmente inventado, el hijo del herrero empieza una relación clandestina con la hija de un matón. Son amigos desde la escuela pero claro, cuando empiezan ya que les ven mucho juntos pues ya lo, sobre todo el padre del, bueno, ninguno de los dos quiere que esa relación siga, ¿no? Que vaya nada más. Entonces, hay un trágico suceso y bueno, pues no, no, lo mismo. Hay un trágico suceso, un derrumbe, hay un derrumbe de la peña que hay cosas que, luego me voy a poner una foto de un derrumbe de la peña, hay cosas, por ejemplo, que han pasado en otros pueblos y las he metido en la Andosilla o en Lodosa, o sea, he hecho a veces mezclas así, ¿no? La tercera parte son los acontecimientos de Lodosa. Para meterme en el papel de cada personaje, pues eso, vi estas fotos y me imaginaba a mi abuelo de noche por estas calles sin luz y con todo el miedo del mundo a que te puedan pillar, ¿no? Y esta foto es del cuartel viejo de la Guardia Civil porque una parte de los del circo de Lodosa los detuvieron no sé exactamente dónde, parece ser que en Cárcar o Camino de Cárcar, por ahí, y estuvieron en el cuartel de Andosilla y estos, los que estuvieron en el cuartel de Andosilla fueron los que asesinaron en La Raga y los que estuvieron aquí, pues en Vendavia. Bueno, entonces, cuando en la parte de Lodosa lo que hago es alternar un poco lo que os decía, todas las pequeñas historias que hay de amapolas de la memoria o que algunas me las han contado y las voy alternando con la situación del circo. Que también hay cosas de lo del circo que luego me he enterado que en lo que he puesto no está bien, pero bueno, precisamente hice una novela para permitirme esos lujos de poder unir todo porque en una historia de hace tantos años lo que tenemos son piezas sueltas y bueno, una manera de unirlas era haciendo una novela y uniéndolas pues de la manera que quisiera, ¿no? Entonces ahí, bueno, me cuentan también que en el casino presumían una noche de haber cenado gallo y caracol, que eran los motes pues de dos personas de Lodosa que las habían matado y así se divertían diciendo que habían que habían cenado gallo y caracol. Bueno, a mí se me ocurrió un mote así de lo tonto y una anécdota y me venía bien para llamarle trucha y entonces les llamo a uno trucha y a otro gallo. Me invento el porqué de los motes porque eso no lo sabía y dije, bueno, pues tampoco pasa nada, me lo invento. También porque quería reflejar es lo que os he dicho antes, una novela etnográfica quería reflejar cómo era la vida de la época, cómo era el ambiente y una de las cosas características de nuestros pueblos son los motes y normalmente suelen tener un toque gracioso. Así que, con todo lo trágico que tiene la novela, pues también tiene a veces su punto divertido de los motes y de las cosas que hacemos en los pueblos. Amélia también, pues cuando entrevisto a Amélia, me cuenta que su padre le hablaba de su abuelo y de todo lo que había sucedido. También lo mismo siempre con el gesto de esto de silencio. Entonces, bueno, pues para describirlo voy contando cómo va el campo con su padre, pues va a darle de comer a los animales y cómo, pues Amélia, que en este caso se llama Rosa, pues todo el rato le pregunta cosas a su padre y tal, ¿no? y bueno, llega en fiestas que es cuando cuando sale con Benito y su padre le dice No, no, porque estoy contando cosas que ya sabéis, estoy contando cosas que casi todos lo sabéis. Entonces, bueno, pues Rosa en fiestas, son fiestas y llega su prima de Andosilla que se llama Rosalba y esa es la manera que enlazo lo de Andosilla con lo de Lodosa, ¿vale? Podría haber contado toda la historia de Benito y Amélia pero pensé que ya iba a parar una novela entera que sería mucho mejor que alguien que escriba novela, o sea, novela romántica o, pero en mi caso como lo que quería eran vidas normales las vidas extraordinarias como digo las he dejado un poco aparte. Sí, en Andosilla también tenemos otro caso espectacular de un señor que además era el tío de Nicolás. O sea, Nicolás ya os he dicho que matan a su padre y en la misma fosa intentan matar a su tío pero se escapa, no lo terminan de matar y se escapa y bueno, tiene... Y lo mismo, pues esa historia igual que la de Amélia que se da para un libro porque estuvo en la batalla del Ebro en un campo de concentración luego se fue a Argentina lo persiguieron en Argentina entonces, bueno, pues eso, vidas de película pero que yo no quería... o sea, por eso, las dos cosas de historia las he pasado por encima precisamente por eso. Entonces, bueno, la cuarta parte ya en Andosilla se junta en Rosalba que es la prima de Rosa va a casarse y entonces, tres días antes madre e hija pues hablan de todo lo que no se han dicho durante toda la vida por no hacerse daño porque no sufrieran ni la madre contaba a la hija ni la hija contaba a la madre y les amargaban la vida las dos pero... y claro, eso lleva también y eso me lo he encontrado igual en Andosilla que en Odosa a que muchas chavalinas pensaban que... muchas mocetas pensaban que... que su padre era un hombre malo porque como en la escuela les decían pues algo habrá hecho y yo pues crecí pensando que mi padre era un hombre malo y por eso lo habían matado como en casa no me decían nada y en la escuela me decían eso entonces, claro, me parece pues eso, muy fuerte todo lo que... todo el daño que produjo el silencio, ¿no? que en parte era por protección pero trajo también esa consecuencia del no saber, ¿no? y luego ya en la boda pues se juntan ahí un poco todos los personajes y ahí es donde donde cosas que se han quedado en el aire, ¿no? pues se... además ahí se revelan secretos entre las mujeres que están en la boda y bueno, pues lo último que me quedaba era decidir la portada y... y decido, bueno, en el... es una frase que aparece dentro de una frase aparece y la peña fue testigo de... entonces ahí digo aquí está el título la peña fue testigo porque es que además me doy cuenta que la peña sale en todos los sitios siempre está ahí o sea, ha sido el... lo primero que nos... es el simbolismo que tiene ¿no? de fortaleza parece algo fuerte estático y parece también que esté detenido en el tiempo ¿no? ahí siempre quieto sin embargo sabemos que se desprende tiene desprendimientos y a veces lo que os decía grandes desprendimientos aquí tenemos las fotos que tengo de la peña son de Andosilla ahí veis que esa mole algún día caerá ese es un desprendimiento que hubo y hay una escena de la novela que se produce ahí en esta zona luego o sea que de fuerte no tiene nada ¿no? porque se nos va cayendo a cachos y eso también un poco simboliza estas mujeres ¿no? que tenían una pinta de fuerte siempre las abuelas ahí y por dentro llevaban lo que llevaban ¿no? luego también el color a mí me ha chocado mucho lo que decía que hay muchas cosas que ya las conocíamos pero que o que las tenía muy vistas pero cuando las miras detenidamente y ya con desde otra perspectiva las vas viendo de otra forma y lo que me he fijado es como cambia de color entonces los atardeceres cuando pega el sol antes de meterse al sol si es un día muy despejado se ve amarillo anaranjado en primavera las matas así verdes le da otro color ya si está nublado se ve marrón y si está lloviendo ya se ve negro entonces bueno y aquí pues una foto desde arriba y ahí pues un poco desde el lado contrario y a las noches las noches moradas pues eso también pues se ve otro color incluso de noche ya totalmente de noche parece que desprende luz el 18 de julio la peña se convierte igual en lodosa que en andosilla sitio de refugio de vigilancia ¿no? de a ver qué hacemos de espera y siempre ha sido en andosilla había casas incrustadas en la peña también que ya se tiraron se tuvieron que tirar porque lo mismo se iban a caer y bueno también es la peña el último el testigo de la última función de los Anastasini como tal como tal como estaban ¿no? entonces bueno es una constante en una constante en la novela y la rota pues la peña rota ya sabéis podéis imaginar las vidas rotas de todas estas familias el blanco y negro y el color sería un antes y un después pero ahí luego me di cuenta que perfectamente podía haber sido al revés porque en realidad se pasó de una vida en color de sueños sueños de libertad de derechos sociales de derechos laborales a una vida en blanco y negro en el que el silencio el miedo y el terror reinaban así que también aunque los colores hubieran estado al revés no hubiera pasado nada una mujer mayor leyendo pues porque nos han manipulado pues a todas las edades y especialmente la generación esta o sea los que nacieron después del 36 con el silencio que se hizo no se han quedado dos velas la verdad es que no se han enterado de nada no quería saber nada me refiero a las familias donde no había asesinatos incluso donde los ha habido se han negado a hablar del tema en principio igual los más mayores por miedo y por proteger a los hijos no han dicho nada entonces toda esta generación ha crecido y hemos crecido me puedo incluir casi pues sin saber nada y bueno mi madre es la que está en la portada y mi madre me dice es que yo no sabía que habían pasado tantas cosas de hecho ni mi madre ni mi tío sabían que mi abuelo se había pegado esa hazaña de ir avisando por las casas o sea ni siquiera lo saben me decían que no puede ser y mi abuela no se la de veces que me lo contó pero ellos no querían saber nada mi madre decía esperar que me marcho y seguís hablando que no quiero iros que me voy que no quiero iros pues se habían acostumbrado a eso a que no había que hablar del tema les habían metido tanto en la cabeza que no había que hablar del tema entonces en antropología estudiamos mucho la relación entre el lenguaje y el pensamiento y como manipulando el lenguaje puedes llegar a manipular el pensamiento y una de las cosas de las palabras clave con esto es la palabra fusilados yo en el libro utilizo la palabra fusilados aclaro en la introducción que no son fusilados son asesinados porque no tuvieron un juicio porque si hablamos de fusilados pues se supone que en nuestra cabeza la definición de fusilados que has tenido un juicio te han declarado culpable y te han condenado pero no fue así no son fusilamientos son asesinatos entonces como el lenguaje puede manipularnos de esta forma si he respetado la palabra fusilados es porque las personas a las que he entrevistado siguen diciendo fusilados y y he querido respetar el lenguaje bueno respetado el lenguaje a todos los niveles porque hablo de o sea utilizo pedazo en vez de finca en vez de todos pongo tos pa alante todas las palabras que utilizamos pues aparecen apretuñaos esa no la sabía esa la he conocido en Lodosa y también la he puesto esa me gustó mucho y la puse apretuñaos otra manera de manipulación ha sido me he dado cuenta cuando he terminado la novela gente que me ha preguntado ay ¿de qué has escrito la novela? o pues de las viudas hijos e hijas del 36 ah bueno pero eso es de la guerra digo no espera espera que aquí no hubo guerra que en una guerra pierden todos está muy bien que me digas eso que en una guerra pierden todos pero aquí no hubo guerra aquí hubo solamente asesinatos y y lo siguiente bueno pero que eso ya pasó y digo bueno ya pasó pero a mí si hubieran matado a mi abuelo pues no hubiera pasado siempre había siempre habría estado pensando en que por qué me quitaron a mí el derecho a disfrutar de mi abuelo ¿no? o sea entonces no me parece que ya pasó porque en resumen quería contar unos hechos bien contextualizados sobre la forma de vida del momento ¿no? lo que os he dicho con las creencias más profundas incrustadas en esas vidas ¿no? y esa es la razón por lo que hablan muertos con muertos muertos con vivos se da el punto de los animales también dan su punto de vista y el tiempo lo que os decía y sobre todo un capítulo en el que el tiempo no es lineal para nada más bien parece que va haciendo círculos también quería romper con la idea urbanita de que los pueblos somos tontos porque sigue pasando que viene gente de ciudad y parece que parece que somos tontos pero luego me he dado cuenta también que nos hacemos muy bien los tontos entonces es algo es algo que queda reflejado en la novela bueno y sería también el caso de mi abuelo de hacerse el tonto de decir sí sí reuniros en el taller que no hay problema ¿no? entonces esa habilidad que tenemos pues le da a veces un toque de humor se trataba también de devolver la voz robada durante décadas y me gustó mucho el artículo sobre todo el titular del periódico que hizo María que pone a ver que ahora no me voy a acordar voces sepultadas del 36 me encantó el titular voces sepultadas del 36 es verdad y esta escultura que ya habéis visto que la he metido me parece que refleja muy bien yo hacía años que no había ido a Sartaguda y cuando volví dije aquí está es que es la idea está genial o sea la mujer esas mujeres que mi abuela tenía el mismo gesto el gesto así de gesto de rabia el cuello en alto y la mirada perdida ¿no? y aunque no hubieran y claro luego yo también me pregunté ¿por qué mi abuela tenía ese mismo gesto? claro y dices vale pues si estoy viendo si una persona está viendo como a las vecinas no les dejan ni llorar les escuchan detrás de la puerta a ver si lloran les insultan si abren la ventana si salen a la calle claro tienes que vivir aterrorizada diciendo a ver si me van a hacer lo mismo a mí cualquier día aunque cualquier día me pueden hacer lo mismo porque son se lo están haciendo a gente que no ha hecho mal a nadie entonces yo creo que ese gesto de rabia contenida aunque no les habría pasado nada trágico en sus vidas lo tenían la niña ahí que quiere alcanzar a la madre y la madre está donde está y el padre presente y a la vez ausente cuando termino la novela lo último ya que me quedaba era reflexionar sobre los hechos que eran verdad y lo que había aficionado y entonces me doy cuenta que los hechos más terribles todo lo más terrible de la novela es cierto y lo que lo que me he inventado ha sido pues como decía para unir las piezas o sea porque porque realmente es así y dices que pena por lo menos que pena que haya sido todo así todo tan trágico y que todo lo que todo lo que todo lo que de bestia de bárbaro en la novela sea real y bueno pues hasta aquí muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos